La congregación tiene como fin procurar la gloria de Dios y la santificación de sus miembros por medio de la consagración a Dios con los votos de pobreza, castidad y obediencia. Su fundadora es la madre María Carmen Rendiles y en el actual momento está en proceso de beatificación. Hoy queremos destacar principalmente nuestra labor en la fabricación de las hostias en las diferentes casas de la congregación para proveer de ellas a todas las diócesis del país de Venezuela. Con ello queremos dar a conocer la forma como se elaboran y la importancia que tiene para una sierva de Jesús este trabajo. Saber que ese pedacito de harina, Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo con toda su divinidad y que en esa hostia consagrada, que en esa hostia está el Jesús de Belén, el divino Jesús de Nazaret, el Salvador misericordioso, el mismo Jesús que padeció muerte y que se inclina con infinita comprensión y bondad para perdonarme y curar mis debilidades. Siento que recibo completamente a nuestro Señor Jesucristo realmente presente en la Eucaristía para que nosotros lo estuviéramos a Él que nos ama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!